Música Grandes traidores a España desenmascaran a los judas que cambiaron para siempre nuestra historia. A través de sus páginas podemos encontrar casos de personajes que durante los tiempos han actuado de manera perversa hasta el punto de convertirse en grandes traidores. Porque en España no solo hemos permitido que se olviden nuestros héroes, también hemos tolerado que se acepte como cierta una falsa leyenda negra y lo que es peor, hemos aceptado engaños que nos presentan a los más míseros personajes directamente, como si hubieran sido paladines de la libertad y del honor. Hay que conocerles, la mejor manera es entrar en su página web www.elgrancapitanediciones y pedir que nos envíen esta obra directamente a casa. Se trata de un libro fundamental, porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. Bueno, una hora queda para que finalice la campaña electoral en los comicios autonómicos en Castilla y León del próximo domingo. Las encuestas que se han ido publicando mostraban una ventaja inicial del candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, que a pesar de no alcanzar la mayoría absoluta, podría conservar el gobierno con el apoyo de Vox. A medida que ha ido avanzando la campaña, sin embargo, los trackings internos de los partidos muestran un ligero retroceso en las expectativas del PP, que ha disparado la euforia entre los socialistas. Sin embargo, según los analistas, todo dependerá de la participación. El PSOE confirma en que si se registra una escasa asistencia a las urnas, los resultados le serán más favorables. Y un asunto más. Ayer, en el debate de la Ocho Burgos, un candidato del PSOE por esa provincia, Luis Viriones, dijo que hay que saber perdonar a los verdugos, en una clara referencia a la estrategia que está siguiendo Pedro Sánchez para blanquear el pasado criminal de ETA, a cambio de obtener el apoyo de Bildu para mantenerse en el poder. Sin embargo, ese mismo candidato, que se muestra tan comprensivo con los asesinos, no ofrece la misma generosidad con aquellos que no piensan lo mismo que él y acusa a los miembros de Vox de ser franquistas y fascistas. Y hay que saber perdonar a los verdugos. Hay que saber perdonar. Y eso es lo que tienen que hacer en este país. Usted no sabe perdonar. Usted pacta con franquistas. Usted pacta con franquistas y con fascistas. O sea que a los asesinos de ETA hay que perdonarles, pero a los que no piensan como ellos son unos fascistas. Pero bueno, en todo caso, señor Garrido, ¿qué tal si hablamos de las elecciones, previsiones, como lo he visto? Que usted es un hombre bien informado siempre. Bueno, es difícil hablar en un país en el que se prohíbe hablar de encuestas, pese a que todos los periodistas y los partidos políticos tenemos no una, sino diferentes encuestas. Lo que no se puede hacer ahora legalmente es publicarlas, pero comentar la sensación que usted tiene puede perfectamente. Sí, yo puedo hablar de confesales y de colores políticos. Vamos a ver, yo creo que el PP se equivocó al convocar estas elecciones, creo que el PP se equivocó con la euforia y el PSOE corre el mismo riesgo de equivocarse en las últimas horas y en los últimos días, también por una excesiva euforia. Que hay partido en Castilla y León parece claro, lo cual no era tan difícil de prever. El PP lleva gobernando 36 años, si no me equivoco, en Castilla y León. Es el mismo tiempo que gobernó el PSOE en Andalucía y por lo que se hablaba de régimen, y que en las últimas elecciones ya se veía un desgaste. Hay que recordar, para hablar de Andalucía para que lo veamos claro, que Javier Arenas estuvo a punto de obtener mayoría absoluta y en cambio el PSOE retuvo por los pelos. Javier Arenas llegó a ganar unas elecciones. Llegó a ganar unas elecciones y retuvo por los pelos porque al final los ciclos políticos, por mucho que se alarguen, no se producen de un día para otro. Y el PP ya dio muestras de debilidad en 2015, en 2019 de hecho no ganó las elecciones, y lo que parece es que está habiendo un cambio de parecer político. Cambio de ciclo. Un cambio de ciclo que se va cociendo poco a poco en la sociedad de Castilla y León. Porque 36 años, son muchos años de gobierno. Con estas cartas sobre la mesa y con todas las encuestas, al margen de que se utilicen por unos y por otros para inducir el voto, porque el PP siempre gana por mayoría absoluta, según unas encuestas, y el PSOE siempre gana por la otra. Bueno, según el CIS de Tezanos gana siempre el PSOE en cualquier sitio. Y según alguna otra que siempre dice que el PP gana por mayoría absoluta y luego va rebajando, la intención de voto es decir, que puede haber un empate salvo que no llueva. No quiero decir tampoco que está muy feo en hombres, pero alguno seguro que Mario lo conoce, porque trabaja por ahí cerca. Dicho lo cual, y no me quiero desviar, el domingo, pues lo más probable es que el Partido Popular y Vox sumen mayoría absoluta. Eso es lo que puede pasar, porque es lo más probable. Pero es verdad que el desgaste del Partido Popular parece no tocar fin. Y creo que el adelanto electoral a Mañueco le ha pasado factura, ha devastado aún más la imagen del PP y le ha alejado, tanto de zonas rurales como de una población joven, que no significa que se haya ido al PP, al PSOE, sino que se está yendo a Vox. Porque Vox está imparable. Y eso es imposible que en Génova no hayan sabido hacer las cuentas. Yo no sé si tienen contratados a muchos sociólogos y se fían, pero si Vox no está bajando ninguna encuesta del 15%, si Podemos tiene afianzado el voto del 8,5%, si el PSOE se mantiene en el 30% desde hace años, pues al final es coger 100% e ir restando. Y a mí nunca sé cómo le salió ese 45% de voto que se llegó a hablar en alguna encuesta. Y una cosa más, y Mañueco no es Ayuso. Líderes políticos con un hiperliderazgo podemos hablar en España de dos o tres. Autonómico, seguramente, a ese nivel solo Ayuso y Fijón. Entonces, claro, comparar a Mañueco con Ayuso, pues oye, de verdad. Bueno, ahora vemos qué pasa con el PP. Lo que sí parece cantado, señor Bermejo, es que Ciudadanos se hunde, ¿no? Bueno, lo que sí podemos... El domingo tenemos seguros unas cosas que van a pasar y otras que no son seguras que van a pasar. La segura es que va a haber un partido claramente perdedor que es el mío. O sea, nosotros vamos a reducir considerablemente la representación y, bueno, ahora mismo nuestro objetivo es mantener una representación que pueda ser decisiva. Ahora Ciudadanos tiene 13 y las encuestas le daban o uno o ninguno. Uno, dos, uno. Pero, vamos, el objetivo es poder ser decisivo, aunque sea con un escaño. Ese es nuestro objetivo. Pero somos los claros perdedores y todavía estamos sufriendo las consecuencias de las malas decisiones que tomamos en el pasado. Y eso sí que es seguro el que va a ocurrir el domingo. ¿Qué no es seguro que va a ocurrir el domingo? Pues que el PP y Vox sumen para que Mañueco sea investido. Eso es lo que no es seguro. Porque la tendencia, desde las últimas dos semanas, pues claramente el PP sigue perdiendo apoyos. Hoy ya, por los datos que yo manejo, está ya entre 28 y 29 diputados. O procuradores, como se le llama. Ahí se le llaman procuradores, sí. Algo que yo, por ejemplo, fíjese usted, yo jamás pensé que iba a ocurrir, es que en mi provincia, en Soria, va a ganar Soria ya, claramente. Claramente. Y Soria ya no es un partido que ha aparecido ahora de la nada. No, no. Llevan ya muchos años, muchos años como asociación civil y les conoce mucha gente y están muy movilizados. Y en Soria, que, insisto, es la provincia más pequeña, precaria de España, probablemente la que menos población tiene, pues es que el nivel de indignación que tienen con quien ha estado gobernando 35 años o 36, pues es que, claro, imagínense, porque es que, bueno, pero esto se replica, ¿no?, en el resto de... Por lo tanto, ¿qué no sabemos si van a sumar? Y lo que sí sabemos es que Mañueco, pues se ha convocado unas elecciones que, bueno, él tenía la prerrogativa de disolver las cámaras, podía haberlo hecho sin más, y haber dicho que es que lo hace porque cree que es lo más conveniente y porque así se lo marca el estatuto y no mentir, porque tampoco... No tenía por qué haber mentido a la hora de dar explicaciones o inventarse cosas. Simplemente podía haberlo hecho y punto. Y decir que es que era lo más indicado y se acabó y hubiera probablemente esto... Creo que el mentir le ha perjudicado. Otros hechos que han ocurrido en estas dos semanas también claramente han perjudicado al PP en esta... la embajada. La sobreactuación. Y yo lo único que les digo, por dar el speech este de fin de campaña, yo les digo a los espectadores que nos vean de Castilla y León, que tengan derecho a voto, que, hombre, yo conozco a Paco y Gea y yo no les hablo porque sea de Ciudadanos, lo conozco, y sé que si sale elegido y es decisivo, hará lo posible para que ese gobierno tenga cordura, como más o menos ha tenido hasta ahora y que no metan las zarpas los que vienen a dinamitar la política española y además es una persona que, insisto, ahora conozco, no está aquí por la política. Él no vive de esto y ni tiene necesidad de vivir de esto. Y yo pues simplemente les digo que es una buena persona y merece la pena que ustedes confíen en ella y ya tenemos bastante en nuestro partido con todos los errores que hemos cometido y hemos aprendido y sabemos perfectamente lo que hemos hecho mal y que no lo volveremos a hacer. Bueno, todo un bonito alegato. Solo por apuntar, hay que reconocer que Francisco y Gea tardó 10 segundos ha sido el mejor candidato en esta campaña electoral, además después de haber estado sufriendo coronavirus. Ha ganado todos los debates. Lo único que es muy difícil explicar cuando él tuvo ya la posibilidad de acabar con el Partido Popular hace dos años y medio que no lo hiciese. Sí, eso no fue decisión suya. Él quería pactar con el Partido Socialista. Pues estaría bien que lo hubiera hecho. Que era lo lógico. Bueno, don Mario. Bueno, quedan pocos minutos para acabar. Yo también, estamos en modo electoral. Casi por mi cámara, mi cámara, ahora mismo estamos en modo electoral. Mi minuto de oro, mi minuto de oro, mi minuto de oro. Vamos a ver. Más allá del juego de certezas e incertidumbres, estoy de acuerdo que Ciudadanos se hunde. Yo le tengo mucho cariño a Ciudadanos por muchas razones personales, además, pero es verdad que se hunde por decisiones erráticas que se han tomado a lo largo de los últimos años y bien que lo siento. Como personal centro liberal que soy, realmente lo siento por Ciudadanos. pero yo tengo otras certezas y son tres en concreto que a lo mejor no las compartís. Una, que el Partido Popular va a ganar las elecciones, dos, que va a gobernar y tres, que vamos a mejorar los resultados respecto a la situación anterior. ¿Cuánto te apuestas? ¿Las tres? La que quieras. Es verdad, ¿eh? Las tres, las tres son ciertas. Pues si sacara menos de cuántos tenéis ahora, 26. Ahora tenemos 28. 28. Ah, pensé que tenías menos. 29. 29. No, ahora 29. Yo creo que tenemos 28. Mario, esto se ha tiempo de cambiar la encuesta. No, 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 la encuesta, no, no, yo ya voy. Además, a mis amigos, PSOE tiene 35, PP tiene 29. A mis amigos, de verdad, a mis amigos siempre le sé que tenía en menos, fíjate. No, no, estamos ahí. Entonces, a partir de ahí, yo a mis amigos les pago aunque pierdan las encuestas. Dos, hablábamos antes de la introducción aparente del tema del terrorismo en la campaña, las declaraciones de Briones son impresentables. O sea, el candidato del Partido Socialista en Burgos, yo estuve ayer en Burgos hablando con mis compañeros, es más, estuve desayunando con el candidato del Partido Popular y luego me vino y estuvimos tomando algo, porque la calidad de este hombre es impresentable. Quiero volver a decir, Vox, yo insisto, no soy miembro de Vox, soy miembro del Partido Popular, Vox ni son fascistas, ni son fachas, ni son franquistas. Pues lo disimulan muy bien, ¿eh? A ver, no, por favor, no lo son. No lo son. Y hay posiciones que no me gustan de Vox, pero no lo son, no lo son. Como si es verdad que los únicos que podrían ser fascistas por razón de los valores totalitarios que defendieron y defienden, son los filoterroristas. Por lo tanto, que le quede claro a Brillones que tiene un problema de determinación intelectual de lo que es cada uno. Tres, algo que se ha hablado aquí es la hiperfragmentación política localista que va a haber en Castilla y León, un fenómeno para observar muy detenidamente. ¿Qué efecto va a tener eso? Pues varias cosas. En primer lugar, yo creo que ese efecto de que los grandes partidos no hemos hecho grandes políticas. Algo ha fallado. Para que haya localismo como hubo en la Segunda República, algo ha fallado en el Partido Popular y en el Partido Socialista de España. Yo lo reconozco. De genocidio, de no sé qué, todo tipo de manifestaciones. Porque estos partidos tienden a decir, yo defiendo lo local, pero es que hay que defender aquí todo y hay que manifestarse si es de izquierdas, de derechas o medio pensionista. Y estos partidos tienden a ponerse de perfil. Cuidado, culpa de los grandes partidos que no hemos sabido defender muchas veces o no hemos sabido llegar a los intereses locales. El caso de Soria es un caso muy particular para hacérselo ver el Partido Popular. Muy particular que yo lo he vivido viendo las facciones que había allí y cómo ha continuado esta guerra y la representación que tenemos. Y respecto a las expectativas, claro que el domingo habrá que hacer un análisis sobre expectativas y resultados. El que no lo quiera hacer en ningún partido, incluido en el mío, pues tendrá un problema. Pero habrá que esperar al domingo para ver cuál es el resultado. Sobre la base de eso haremos el análisis. Porque efectivamente la política son expectativas y resultados. Los resultados son los que llega a ver si realmente se cumplen o no determinados objetivos. Si se cumplen los pronósticos a día de hoy de que el Partido Popular necesita y mucho a Vox, es decir, que si sin Vox no puede gobernar, yo creo que el primero que saldrá a pedir esas explicaciones es el presidente de la Junta de Andalucía. Que ahí, encuestas de verdad, sí que le decían que estaba en una posición, bueno, bastante fuerte y sólida y que estas elecciones le pueden provocar en Andalucía un terremoto político. Tú has dicho antes que Ayuso y Mañueco no son iguales, ¿verdad? Sí. Pues Mañueco y Juan Manuel Moreno tampoco son iguales. Pero no llegan... Y los escenarios políticos. Y el electorado es muy diferente. Mira, el electorado de Madrid es como umbral. El electorado de Castilla y León es como del IBEX. El electorado de Andalucía es otro tipo de electorado. La realidad ciudad-pueblo es muy diferente. Y el tipo de voto más emocional o más racional es muy diferente de cada uno de los comunidades. La conozco muy bien, soy de ahí, presa mi acento, pero también te voy a decir una cosa, Mario. La candidata de Vox en Andalucía no es el candidato de Vox en Castilla y León. Para bien y para mal. No, hombre, es que... No entiendo para qué viene bien al Partido Popular, que Macarena Lona con la potencia que tiene... No, 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 no para el Partido Popular. Digo para ellos mismos. Yo a la izquierda le veo encantado... Mira, Macarena, que la quiero mucho, y fue abogada del Estado en el Ministerio donde yo era subsecretario, sé los puntos fuertes que tiene y sé sus debilidades. Y el problema es que el personaje se ha devorado ya a la persona. Y quiero ver cómo un personaje que ha devorado a la persona puede ser candidata en Andalucía. No lo tengo tan claro. Es una buena candidata Macarena Olona, tiene mucho tirón. No lo sé, lo sé. Ahora, ojo que el personaje ha devorado a la persona. Sí, yo creo que es una... Y Juan García Gallardo, el candidato de Castilla y León, es un hombre muy sólido y tal. Quizás es poco conocido. Es el problema. Su familia es más conocida en Burgos, su padre de abogado, mujeres de abogados. Un hombre muy sólido, muy buen candidato, pero poco conocido. Yo creo que Macarena Olona, efectivamente, era una persona, una gran profesional, una persona regia, con principios, nada sectaria. Y yo creo que ahora mismo se ha transformado en una especie de hidra, todavía atractiva, pero con riesgo de que le salgan las culebras por la cabeza. Pero te voy a decir una cosa. Ahora, si el domingo Mañueco depende claramente de Vox, yo no descarto que renuncien a una investidura. Porque, como Mañueco acepte a Vox en el gobierno con 13 o 14 diputados, o procuradores, perdón, que siempre hablo mal, las elecciones de Andalucía las puede ganar Macarena Olona a Moreno Bonilla. Dejarme decir una cifra, 19.000. Esos son los votos que en Andalucía sacó, se quedó Vox de superar al Partido Popular en las últimas elecciones que hubo en Andalucía. En las generales. En las generales. Sí, sí, perfecto, 19.000 votos. Con desconocidos. Cuidado, el efecto Vox está imparable. Esto es como cuando íbamos en las elecciones y en Twitter ganaba en Madrid la izquierda, y luego en el VAR, dices, pero bueno, Ayuso estaba muy fuerte, ¿no? Salgamos a la calle y veamos cómo está Vox. Muchos de los votos de Ciudadanos en estas elecciones que fueron en Madrid van a ir a Vox. Muchos, porque me lo dicen a mí las personas. Y no son gente de extrema derecha. Son simplemente gente que quiere ver cambios y que les traten como adultos y que no les tomen el pelo. Es punto. Fíjate qué diferente hubiera sido todo si Ciudadanos hubiese cometido el cambio en Castilla y León. Ahora tenemos a mi primo. Y hubiera acabado con el régimen del Partido Popular. Mi primo es una de las personas... Que diferente hubiera sido todo si Ciudadanos hubiera pactado con el PSOE y no hubiera caído Pedro Sánchez. Bueno, por lo menos es de los comunistas. Imagínate... Por lo menos intentarlo, ¿eh? Yo no te digo que los... Imagínate un país... Y si fuera, ¿no? Vamos a jugar al y si fuera que hacía Rafaela Carrara. No, pero de vez en cuando, porque esto es lo que se pierde, porque hay otra opción que nunca se pone sobre la mesa y que a lo mejor hay que ponerla, que es que la suma de PP y de PSOE da por mucho mayoría absoluta. Y a lo mejor, aunque sea es utópico, ya sé que debo ser el único de España que piensa esto, ¿no? Pero, oye, a lo mejor hay un momento en el que hay que decir que extremos de un lado y de otro no es necesario porque hay una suma mucho más sólida y que ya pasa en países no tan lejanos, ¿eh? Que estará a... Bueno, y eso Sánchez no tuvo conciencia de eso cuando la noche de las elecciones generales no atendió la llamada de Pablo Casado y se puso a pasclar en 24 horas con Pablo Iglesias. Bueno, de verdad, que Pablo Casado fuese a aportar los datos, eso sí que es política ficción. Bueno, el pacto lo tenían hecho ya, ¿eh? No se me vayan por las ramas, que veremos el domingo que pasa en Castilla y León. Por cierto, ya lo saben, en esta casa, en Distrito Televisión, especial elecciones, el próximo domingo a las 8 en punto de la tarde arrancaremos un programa especial. Justo a esa hora es cuando se cierran los colegios electorales en las elecciones del domingo y ofreceremos ya los primeros datos de las primeras encuestas a piedaduna acerca de qué es lo que vaya a ocurrir. Y a partir de ese momento iremos desgranando toda la información y les ofreceremos el escrutinio en directo para saber quién es el ganador de estas elecciones. Y vamos a hacer ahora una pequeña pausa y vamos a hablar de un tema que afecta muy directamente a Castilla y León. Uno de los graves problemas de esta comunidad es la despoblación. Se habla mucho de la España despoblada, la España vaciada, que dicen ahora. Bueno, justamente estamos muy comprometidos con ese gravísimo problema que se sufre en Castilla y León y en otros muchos puntos de España. Por eso, en Distrito Televisión estamos emitiendo los domingos unos documentales al respecto. Vamos a hacer una pequeña pausa y les hablamos de qué supone eso de la España vaciada y de qué manera podemos reflejarlo para que ustedes lo puedan ver en televisión. Ahora les contamos. Si quieres que tu casa sea el lugar más seguro, libre de virus, bacterias y sustancias nocivas, Bioenergy es la solución. Con su sistema de filtrado, el más potente del mercado, y su sistema de ionización, conseguirás que en tu casa estés como en plena naturaleza. Si tienes problemas de asma, alergias, EPOC, mala circulación o descansas mal, llama al teléfono de Bioenergy y te informaremos. Además, estamos con precio de lanzamiento de un 50% de descuento. Sí, lo has oído bien, un 50%. Bioenergy, mejora tu salud y la de tu familia. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. Castilla y León se la juega. Especiales lecciones 2022. Es la hora de la verdad. Domingo, 20 horas, en Distrito Televisión. ¿Sabías que en España hay 30 mil muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido, disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra a la página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia que es lo que es, amigos, el imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. ¿Sabías que nuestro intestino aloja una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas? Y es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Sinviolina y megaflora es un complemento a base de inulina, probióticos y vitamina B6 que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios, así como de proteger nuestras bucosas. Además, la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal de los sistemas nervioso e inmunitario y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Puedes encontrar sinviolina y megaflora en tu tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural. Aunque te recomendamos que en estos días te quedes en casa y lo adquieras directamente en su página web www.parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 446-0000 con el 911 delante. Ya sabes, quédate en casa con Sinviolina y Megaflora. Es de Mundo Natural. Mucho se habla en los últimos tiempos de la España vaciada. Es un término que se ha acuñado para referirse al fenómeno de la despoblación que sufren muchas zonas rurales de nuestro país. Nuestro sector primario agoniza y ese es el problema que nos muestra de forma directa y en profundidad ni tierra ni libertad vaciando España. Una serie de varios capítulos que han podido ustedes ver los domingos en Distrito Televisión. Los primeros cuatro capítulos. Ahora nos llega una nueva entrega. Otros cuatro capítulos y el primero de ellos lo podremos ver. Este domingo, aquí en Distrito, a las dos y cuarto de la tarde. Se trata de un concienzudo trabajo de Miguel Rix que lleva décadas en la producción audiovisual y conoce muy bien este fenómeno. Él, que vivió en Venezuela durante el chavismo, sabe lo mortíferas que pueden ser algunas políticas capaces de acabar con las mayores riquezas de un país. Don Miguel Rix, muy buenas noches. Hombre, pues estoy encantadísimo de estar aquí en tu programa. No te he visto yo veces ni nada. Encantado de que nos acompañes, claro que sí. Pues nada, aquí estamos. ¿Qué vamos a poder ver en estas nuevas entregas de Ni Tierra Ni Libertad? Pues un poquito más de lo mismo, es decir, más ganaderos que se quedan en la ruina. De hecho vamos a conocer el caso de Salvador, de Castilblanco de los Arroyos, en Sevilla, que cuando yo rodé el documental, estábamos hablando de septiembre del año pasado, de 2021, y él me decía con pena que si seguía así el asunto, pues tendría que vender sus cabras. Él tiene cabras, tiene cerdos, tiene vacas y ovejas y le quedaba cada vez menos. Y entonces me dijo que habría como 500 cabras tendría en verano. Bueno, se quedó con 20 ahora y prácticamente le queda solo eso. Y hablé con él el otro día, sale en el capítulo número 5, él no ve ninguna solución más que eso. Pues es que, como me decía, muy tristemente, que parece ser que solo quieren que se queden ahí a la sombra a esperar la paguita, que es lo que yo viví en Venezuela, con tanta gente. Entonces, vamos a ver en esta segunda entrega, me meto un poco, además de vaciando España, también hacemos como una especie de subcapítulo que se llama Repensando España. Y entonces empezamos a darnos cuenta de que los problemas que sufre el sector primario y el secundario, que no hemos hablado en esta serie porque no abarca para todo el tiempo, pero daría para hablar, yo vengo de Asturias, de la cuenca mirana, imagínate. O sea, eso es el ejemplo claro de cómo se ha devastado el sector secundario en este país. Astilleros, minería, siderurgia y tantos otros. Y ahora quiere encargarse el sector de la automoción con todo este rollo de la economía circular verde, que no deja de ser la piedra angular de todo este proyecto en el que el campo sobra. El campo parece ser que lo quieren para poner placas solares, para poner aerolitos, que son energías que no van a abastecer jamás a un país, porque lo que abastece a un país son las turbinas de las centrales térmicas o nucleares, pero eso no les gusta a lo de la economía circular verde, y entonces lo que quieren son urbanitas que vayan al campo a teletrabajar, porque los que les sobran son ganaderos y agricultores. Pero vamos a ver, este fenómeno de la despoblación que se está produciendo en grandes zonas de España, esta España vaciada que se ha dado en llamar ahora, ¿es simplemente fruto de que la gente del campo emigra hacia la ciudad? ¿O hay algún auténtico interés político en algún lugar interesado en acabar con este sector primario y secundario? Claro, es que muchísima gente con esto de internet, ya sabes tú que la audiencia llega de todas partes del mundo, y muchísima gente de Hispanoamérica me dice, eso exactamente está pasando en todos los países, todos los países que han tenido una producción agrícola, una producción ganadera, están siendo vaciados esos campos para llevárselos a la ciudad o llevárselos a otros países. ¿Por qué? Porque esto es un plan, y el plan se llama Agenda 2030, lo tenemos ya escrito, nos lo están diciendo, nos lo están restregando, la punta del iceberg es esto de los aerolitos y de las placas solares, que no olvidemos que para poner aerolitos y placas solares tienen que quitar cultivos, se ha primado al ganadero y al agricultor por quitar sus explotaciones para poner todas estas tecnologías. Porque no sale más rentable. Obvio, y porque además alguien se está llevando el dinero, porque aquí hay un enchufismo y un chiringuito, es como todo lo que hacen esta gente, pues entonces, bueno, ahí podemos tirar hasta las grandes energéticas del IBEX 35. Pero si tenemos un ministro de consumo que dice que la calidad de la carne española es mala, que procede de granjas muy contaminantes, con animales que están siendo explotados, masacrados y torturados, y resulta que alguien está primando por los nuevos filetes que se fabrican de forma artificial, resulta que un ganadero que tenga vacas igual dice, oye, pues todos estos pastos que estoy utilizando, pongo estos placas solares y gano más dinero, ¿no? Y vivo mejor. De todos modos, este ministro del que hablamos simplemente es un portavoz de esa agenda que te cuento, esa agenda que todos conocemos. En la agenda está claro que la población, el ser humano del pueblo, clase media-baja, no vamos a poder comer carne según ellos, porque claro, todas esas explotaciones de las que habla este ministro, que a mí me gustaría que se hubiera dado una vuelta, como he hecho yo por todos los pueblos, y escuchar, porque los problemas no son los que dice el ministro, entonces este ministro lo que pretende es que no comamos carne, ya lo dijo hace tiempo, mientras que su viaje de boda se va a no sé dónde, y el menú es todo la mejor carne del mundo, igual que nuestro guapérrimo presidente, que suelta así de repente que lo mejor es un chuletón al punto, cuando luego te está diciendo que no tienes que comer carne, porque es lo que está marcado por la agenda 2030, que dice que la gente tiene que ser vegana, la gente no tiene que reproducirse porque hay mucha gente, y entonces ahí tenemos el aborto, y todo eso va de la mano, y entonces tú dices, pues a un agricultor le sale más rentable, a veces no le queda otra, a veces no le queda otra porque es cerrar, o aceptar que alguien te pague por tener en tu terreno, donde tenías encinas, donde tenías cerros, donde tuvieres lo que tuvieres, pues poner unas placas, unos bichos que no alimentan, que lo que están es generando un chiringuito, porque además están desabasteciendo de la energía que realmente funciona en España, porque seguimos dependiendo de Francia de las nucleares, seguimos dependiendo. ¿Quién marca esa agenda 2030? ¿La hace Pedro Sánchez, o viene recomendado por otros magnates de otros lugares? Tú sabes la respuesta, Pedro Sánchez es un, perdónenme la expresión, pero es un mindundi. Vamos a ver, por ejemplo, un presidente de una compañía como Microsoft, como el presidente de Amazon, o como un ex vicepresidente de los Estados Unidos, ¿están marcando estas agendas a una serie de gobiernos porque tienen intereses económicos en ello? Ellos son las cabezas visibles, son los que la gente que ya empieza a bucear un poquito en esto, y se da cuenta de que ni Sánchez, ni Macron, ni Biden, esta gente no, bueno, y puedo seguir, no obedecen el mandato de su pueblo, ellos lo que están obedeciendo es una agenda que va por encima de ellos, que en el fondo es la que les ha puesto ahí. Bill Gates, esta gente, parecen ser la cabeza visible, pero tras ellos, hay una serie de corporaciones, que a su vez esconden unas familias que llevan toda la vida viviendo de la usura, porque el tema es eso, el que aquí estamos acarreando un sistema en el que estamos endeudándonos perpetuamente con los endeudadores que ganan de que nos endeudemos, entonces el juego está servido, ellos son los que ponen, quitan presidentes y marcan agendas, y ahora tú fíjate que entramos en una, esta agenda 2030 no deja de ser una forma de decirnos que nos tenemos que acostumbrar al crédito social chino, a esa tecnología de control facial para entrar en cualquier lado, el QR famoso que han querido imponer con lo de la pandemia, no deja de ser una matrícula, un número serio que vamos a tener que llevar todos, esos son sus planes, para comprar, para ir al médico, para hacer todas estas cosas, entonces, ¿quién marca eso? Bill Gates, no, Bill Gates es el portador, la cara visible, pero detrás de Bill Gates está BlackRock, está Fidelity, está Vanguard, está FM, está Bank of New York Mellon, está JP Morgan, todas esas, tú fíjate que BlackRock, solamente BlackRock tiene el PIB de más de cinco países de la Unión Europea, solamente esa corporación. Vale, olvidemos quién mueve los hilos, bajemos a Pedro Sánchez. Perdona, pero ¿y con quién se reúne Pedro Sánchez? Con el presidente de BlackRock. Bajemos al terreno, ¿qué es lo que tú has hecho? Pateándote explotaciones, agrícolas y ganaderas, ¿qué has encontrado? Bueno, mira, la gente tiene muy claro cómo mejoraría, o sea, el ministro de Agricultura, el que sea, lo que le tendría que hacer es ir pueblo por pueblo y escucharlos, porque lo tienen clarísimo. No se puede sobrevivir. A día de hoy, estamos hablando de que, al menos la ganadería, que es lo que le he puesto la lupa en esta primera parte, porque vamos a suceder en la segunda temporada, que se va a dedicar a la agricultura. En la ganadería, nadie puede continuar, no hay relevo generacional, son todo trabas burocráticas, son todo controles y exigencias veterinarias, que en otros países no las hay, y que curiosamente, cuando hacen limpias, cuando hacen, matan la mitad de unas vacas o la mitad de una explotación de lo que sea, de caprino, de bovino, por tuberculosis, por brucelosis, resulta que esa carne va al matadero para comer. Entonces tú dices, ¿es verdad toda esta toxicidad de esas enfermedades porque luego nos la comemos? ¿O es que quieren acabar con esas reses? Porque en el fondo, el ministro estaba hablando de un problema, estaba mezclando la ganadería en España cuando la ganadería es extensiva o industrial. Estamos de acuerdo que la industrial, por supuesto, tiene que tener unos controles estrictos de calidad porque estamos afinando mucho ganado y los animalistas se quejan de estas cosas, pero los animalistas no pueden pretender que todo el mundo sea vegetariano. Mientras que haya 7.000 millones de personas tenemos que comer y se tienen que seguir habilitando ese tipo de granjas. Otra cosa es velar por la seguridad de los animales pero es que el afectado real es el ganadero extensivo, el que tiene sus ovejas, sus cabras, sus vacas por el monte porque además ese ganadero es el que garantiza que no haya incendios, garantiza que en el monte hay un equilibrio natural, no el ecologismo 2.0 este de la Agenda 2030 que se podemos hablar también la Agenda Circular Verde y esos ecologistas no se van, por ejemplo, hemos sacado el caso en esta serie, no se van a Cáceres que quieren abrir más de 200 minas de explotación abierta de litio, de litio, de un montón de minerales que además son explotaciones que en el mejor de los casos van a durar 20 años, en el mejor de los casos, pero van a dejar devastado el suelo de Extremadura, acuíferos, van a sacar materiales radioactivos, esto los ecologistas yo no los veo ahí, entonces, es curioso que estamos en un mundo en el que los antisistemas están haciendo muy bien el favor al sistema, ¿verdad? Quedémonos con el lado positivo, ¿qué se puede hacer para recuperar ese campo español? Es difícil, porque, claro, yo cada programa que en uno de los últimos capítulos hablaba con Pilar Ovaselga en sala entrevistada y me decía, pero no te vengas abajo porque te vienes abajo, porque te vas dando cuenta que es que es solución, claro, porque también, encima estamos metidos en algo supranacional que es la Unión Europea que es la que marca las políticas, todas estas burocracias que tienen que pasar cada ganadero para tener ganado, no puedes matar tu animal en casa como se hacía antes y un ganadero que tenga dos vacas no es lo mismo que Campofrío que tenga 500.000 vacas que se llevan al matadero, que este tipo tiene que coger las dos vacas al que irán a la furgoneta se da caso, muchos ganaderos de los que yo encontro por ahí, que los mataderos están a ciento y pico kilómetros de sus casas, al que ir a la furgoneta, lleva la furgoneta, los permisos, tienes que pagar, entonces, quiero decir, el que se dedica a la ganadería hoy en día en España, Javier, es alguien que lo hace vocacionalmente y no es, bueno, alguno encontré joven pero muy raro, que ¿qué habría que hacer? Todos te lo dicen, cambiar a esta casta de políticos. Bueno, esa es la solución. Llevamos dos horas hablando de eso y no hemos encontrado la solución. Y es que al final del documental a lo que hemos llegado es que la solución para el campo es la misma solución que para todo lo demás en España, porque ¿quién nos ha enfrentado? ¿Quién está intentando dividir nuestro país? ¿Quién se ha cargado todas las tradiciones para que vengan otras tradiciones que no son las nuestras? O sea, la mejor iglesia es la que arde y aquí nadie dice nada con la religión de paz. Yo vengo del mundo de la izquierda, pero yo vengo del mundo de la izquierda pero siempre amando a mi patria y eso parece ser que es un oximorón hoy. Entonces tú dices, ¿hasta qué punto hemos llegado? Porque si no te quitas a toda esta casta que lo único que juegan es a dividir, a enfrentarse y luego se van a tomar un café juntos porque cobran lo mismo porque cobran lo mismo que lo estamos pagando nosotros hasta que no quitemos a estos los agricultores van a seguir dejando que sus tierras les pongan unos cacharros que alguien dijo desde Bruselas que es lo que no contamina y los ganaderos van a tener que seguir vendiendo sus cabras sus vacas porque nadie va a mirar por ellos. Descendamos nuestra tierra y el mejor modo ya lo saben el próximo domingo a las dos y cuarto frente al televisor viendo Distrito Televisión para ver la nueva entrega de Ni Tierra Ni Libertad vaciando España. Pero antes de que se nos escape usted proyectos de futuro tengo entendido que tenemos entre manos algo del expediente Royuela algo realmente polémico telegráficamente ¿qué es eso y qué vamos a poder ver? Pues yo creo que ya es hora de que la gente ¿sabes qué pasa? que el canal del expediente Royuela en YouTube es muy denso hay mucha información es muy difícil que alguien que de repente diga ¿qué es el expediente Royuela? se ponga al día en ese canal o en cosas que se han hecho entonces yo creo que hay que hacer un documental explicando lo que es el expediente Royuela de dónde viene lo que están denunciando tanto Santiago como Alberto su padre Royuela desde hace ya muchos años porque aquí se habla presuntamente de políticos de bueno de ministros de este gobierno implicados en asuntos de mafia fiscales generales implicados en tramas masónicas delictivas asesinatos fosas comunes y no las de Franco fosas comunes de muy recientes a las que quieren echar supuestamente y presuntamente a las que quieren echar hormigón por encima para callar y entonces lo único que quieren los Royuelas es que esto se investigue y vamos a ayudarles haciendo un documental para que la gente lo vea y para cuándo tendremos el resultado antes del verano antes del verano pues hasta ahí podemos leer aquí en distinto de televisión expediente Royuela antes del verano ya lo saben próximo domingo el día de las elecciones en los que Cristina y Castilla y León vayan a votar luego se ponen delante de la tele y a las dos y cuarto se ven el nuevo capítulo ya será el quinto de esta serie ya han visto los cuatro anteriores de esta serie fantástica de ni tierra ni libertad vaciando España una obra maestra de Miguel Rix Miguel muchísimas gracias por haber venido a presentarla a ti hombre mucho éxito en esta nueva entrega y esperamos ya ardorosamente la siguiente bueno a ver que os parece gracias por habernos acompañado Juan Carlos Bermejo muchas gracias por haber estado con nosotros un placer otro día seguiremos hablando de la España vaciada que es un tema que para Castilla y León nos interesa más que nada por supuesto Mario Garcés muchísimas gracias por estar con nosotros suerte el próximo domingo también también a los de Ciudadanos suerte Bermejo suerte para Ciudadanos en las elecciones suerte para el PP también que vaya bien José María Garrido me imagino que también suerte para el trabajo que tenga que usted desarrollar en el plural el domingo y para la gente de Castilla y León para la población suerte para ellos que voten lo mejor y ahora a ellos les deseamos suerte efectivamente sobre todo voten voten a quien quieran pero voten nosotros nos despedimos pero no se vayan lejos que les dejamos con la película esta noche Borsalino una gran película de intriga protagonizada por Alain Delon y Jean Paul Belmondo que es una cuestión que nos traslada a la Marsella de los años 30 en la que dos estafadorcetes de poca monta deciden aunar fuerzas para dar golpes juntos se van metiendo en las grandes mafias y cuando quieren salir se dan cuenta de que no es tan fácil y que su percepción del delito ha cambiado disfruten ustedes de esta película pasen un muy buen fin de semana disfruten de la jornada electoral del domingo en Castilla y León saben que nosotros les ofreceremos un especial a partir de las 8 de la tarde del domingo y ahí les esperamos para contarles todo lo que pase en esas elecciones feliz fin de semana y las delle sue y el saludo de las 9 de la tarde Gracias.